Superstar and Kiss, Fast City, jajaja, homo Saca la bota, saca el tacón Viendo la pista con DJ Ray, agarra la onda y muévete cual La lumbia tribal es la que manda, mueve la fanga, se enseña la tanga Para mis países que están bien prendidos, se bailan de puertas, se bailan de tiros Saca tus botas, saca tu sombrero, para las mujeres que hacen dinero Saca la bota, saca el tacón 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 Este me rima no es reggaetón Este vestido lo hago mejor Todas las mujeres sigue el pelón Traigo la conga y el ascordeón Este se vale de un brincon Dale pa'lante, dale pa'ltrás Sale pa'ltrás ¡Saca! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!